Buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes de la Feria Virtual del Libro Argentina. En estos momentos nos acompaña Carla Coniglio. Adelante, Carla. Gracias, Luis. Buenas tardes. Para la segunda Feria Virtual del Libro Argentina, en esta oportunidad estamos presentando a Maximiliano Curcio, nació en la ciudad de La Plata, es escritor, docente y comunicador, regresado de la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires. Realizó críticas cinematográficas, análisis teóricos y ensayos para distintos medios gráficos y digitales, desde el año 2004 hasta la fecha. También llevó a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte y recitales de rock de las principales figuras de nuestra escena. Autodidacta y de espíritu artístico inquieto, ha enseñado obras de teatro, libros y discos. En el año 2016 creó el Espacio Cultural 7 Artes, un portal de enseñanza a distancia, tarea que complementa con el dictado de ciclos de cine y saceres grupales en diversos centros culturales. De forma paralela, ha emprendido numerosas tareas de investigación y gestión cultural. Desde el año 2018, yo es director de la revista cultural 7 Artes, donde ha entrevistado importantes personalidades de la cultura y el arte nacional. Es columnista semanal del programa de radio La Cultura del Pasazo, NTV Radio, Letras Encadenadas, Radio Sapiens de España, y de qué lado está Radio Única, productor y conductor del podcast radial del Canal 7 Artes. En el año 2019, publicita su primera antología de libros titulada en el fin y dura 20-20 la serie y biografías musicales rockeros. Tiene una vasta, sigue, sigue, vamos a charlar con él para no leer todo, porque si no se nos va el tiempo la lectura y que vos mismo nos cuentes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carla? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otro ámbito de la literatura, porque estamos hablando también de la edición de un libro, pero donde contás o donde te basás desde otro aspecto, ¿no? Desde la parte de la cinematografía, desde los medios de comunicación. Contanos un poco primero, como docente también, qué parte de la docencia ejerce. Sí, es la amplitud del ámbito literario. Gracias por la presentación. Me describiste muy bien con ese itinerario de trayectoria, de vida artística. ¿Qué ámbito de la docencia ejerzo? La docencia de cine, principalmente. Mi formación tiene que ver mucho con el cine. Y mi experiencia docente manejando grupos en talleres y ciclos de cine, bueno, tiene que ver con eso. Lo último que hice, dentro de todas mis aventuras también en la docencia, el año pasado hicimos un taller virtual a distancia, una comisión que llamamos La condición humana en el cine. Eso fue una de las últimas incursiones en la docencia. ¿Y tasas, talleres particulares, en lugares específicos, niveles de alumnos? ¿Cómo es el trabajo que he pesado? ¿Y tasas a partir de esto de las clases en sí? Y mirá, fue cambiando con los años. De hecho, la actividad mía como escritor me tomó por completo durante los últimos años. Estuve muy abocado a sacar material como escritor y un poquito dejé de lado la docencia. De hecho, con este taller que hicimos, La condición humana en el cine, volví a hacer docencia en cine después de casi cinco años y anteriormente, digamos, en otro mundo, ¿no? Porque ahora con la pandemia, bueno, de alguna manera las redes y todo lo que es e-learning y lo que es online y las nuevas plataformas para comunicarse, como esta plataforma a través de la cual estamos teniendo este encuentro, han cambiado bastante el paradigma. Pero yo vengo de la docencia tradicional, de la docencia presencial, ciclos, talleres en museos, bibliotecas. Después, incursionando en lo que fue el formato e-learning con la enseñanza a distancia y ahora mucho más en boga por la situación que estamos atravesando hace ya dos años. Así que, bueno, van cambiando las modas y uno, bueno, va adaptando la pedagogía y las formas y las herramientas a los nuevos requerimientos, ¿no? Es también saber qué se pide, ¿no? Qué se nos pide como docentes, como comunicadores. ¿Cuántos años hace, básicamente, no que escribís o que te dedicaste en ti, pero que descubriste esto del cine, de querer saber más, de capacitarte? ¿Cuánto tiempo pasó hasta ahora? Sí, mirá, el cine es uno de mis grandes primeros descubrimientos en la adolescencia, ¿no? Esa etapa de la vida en donde se te revelan algunas cuestiones muy poderosas y muchas de las cuales tienen que ver con el oficio, la vocación, la pasión, aquel talento de lo que uno está llamado a ser, ¿no? De alguna manera, y yo supe desde primera mano que se me reveló la magia del cine que quería que mi vida tuviera que ver con ello, ¿no? Y después los caminos también que son bastante inasibles me fueron llevando por la docencia, por la escritura, por la crítica del cine. Yo sabía que el cine, en las muchas de sus formas, y bueno, después tuve la posibilidad, ya te digo, de formarme, de estudiar, después de dar clases de cine, después de tener una propia revista escribiendo sobre cine, luego de sacar libros sobre cine, así que el cine forma parte de mi vida, como también la música, que ha sido una parte importante de mi tránsito en el periodismo cultural, y te diría hace 20 años, como mínimo. ¿Qué cambió, Maxi, en cuanto a lo que fue empezar a investigar, a saber, a capacitarte acerca de todo, la técnica del cine, a lo que hoy me imagino que es nada que ver, o que ha evolucionado muchísimo, y también de qué manera, sin irnos muy lejos, de qué manera se ve o se proyecta hoy el cine respecto a esto que estamos viviendo, ¿no? A que hubo un quiebre, seguramente, como en todo, un antes y un después de la pandemia. Sí. A ver, varias cuestiones. Por un lado, lo que decís, el hecho de las tecnologías. De un tiempo a esta parte, te diría, a lo largo de los últimos 20 años, yo completo mi carrera en crítica y técnica cinematográfica en el año 2007, o sea, hace 15 años que me recibí. Y sí, uno estaba estudiando, y en ese momento, con la llegada del nuevo milenio, ¿no? Yo había empezado a estudiar al comienzo de los 2000, el tema de las pantallas digitales, el tema de la proliferación del 3D. De alguna manera, la narrativa cinematográfica, y quizás sea un poco profundo explicar, no me quiero extender demasiado para los tiempos que tenemos, pero de alguna manera que la narrativa cinematográfica, luego de lo que es el posmodernismo en la imagen y en el sistema industrial, tome justamente lo que es el desarrollo tecnológico como un instrumento, siempre como un instrumento de la narrativa, y no como un pretexto para ser el centro de, ¿no? Justamente nos encontramos con muchas películas que no tienen más que ofrecer que efectos especiales, y detrás de eso no hay nada. Entonces, que el artificio no se convierta en una distracción, ¿no? Para difuminar ciertas carencias. Eso por un lado, y por otro lado, en lo que tiene que ver con mi labor como comunicador, bueno, te diría que hay un antes y un después, también, la herramienta siempre si la sabemos utilizar, con la proliferación de internet y las redes, ¿no? Las redes sociales, de alguna manera es un antes y un después, y es una prehistoria con respecto a cuando yo empecé en esto, y en eso sí noto una gran brecha de 20 años hasta hoy, ¿no? De alguna manera es otro territorio de juego, y hay que estar a jugar al juego, ¿no? Pero sí, es un gran desafío a moldarse a las nuevas modas y a las nuevas tendencias, ¿no? Y hoy, con el valor que tiene una imagen y el poder que tiene una imagen en el vértigo de los tiempos que vivimos. Bueno, y ahora antes, ya te adentraste en los libros, una pregunta más. En respecto a eso que mencionaste recién un poquito, el tema de los dispositivos, ¿no? Que hoy tenemos al alcance de nuestras manos, hacer un pequeño video, que después se puede llegar a subir a las redes, y ofrecerlo, tal cual como si fuera una mini película o un mini video, o una historia, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo cualquiera tiene acceso a hacer este tipo de material. Desde este lugar, ¿no? Desde lo accesible y lo fácil que está ahora, ¿en qué perjudica al cine clásico? Mirá, a ver, ¿en qué perjudica al cine clásico? Mirá, todos son eslabones que forman parte de la historia, de alguna manera, no lo perjudica en nada. De última, lo que estamos atravesando hoy es un momento histórico y en donde el ser humano tiene una capacidad de acceso a información que es inaudito, ¿no? Por ejemplo, con Internet tenemos un acceso, una cantidad de información a una velocidad y en un modo casi instantáneo. Podemos acceder a cualquier tipo de información en cualquier lugar del mundo y sobre cualquier momento del tiempo histórico. Eso me parece fantástico si lo sabemos utilizar correctamente, ¿no? Por otro lado, pienso en cómo afecta a la industria cinematográfica y lo relaciono, lo conecto directamente con lo que me consultabas recién por esta situación que estamos atravesando con la pandemia a nivel mundial. Muchos festivales han tenido que cambiar su modo de desarrollarse y visibilizarse de modo online, con lo cual democratiza, de alguna forma, la llegada de esas películas inéditas en estreno, ¿no? Al público general a nivel mundial. De alguna manera, yo aquí en Argentina puedo conectarme online a algún festival que se está llevando a cabo, que se está desarrollando en Europa, y acceder al material, cosa que en otro momento, de no ser presencial, no hubiera sido posible. Y con el hecho que me comentás de los dispositivos, creo que también, porque hoy en día, o sea, los artistas autogestionados, emergentes, independientes, autodidactas, tienen de alguna forma algún tipo de acceso a las herramientas que les proporciona es gestionarse ese material. De manera que creo que también democratiza la oferta, ¿sí? Y hay muchísimas más posibilidades de que pueda producirse mucha más cantidad de material y del bueno. Así que, en ese sentido, veo todo desde una óptica bastante positiva, te diría. Bueno, Maxi, ¿qué te parece si comentás tus propuestas, tus obras, las que has editado así, la gente que no las conoce, las conoce, y hablas un poco de eso. Dale, cómo no. Mirá, yo tengo más de 20 libros editados, y así que por una cuestión de tiempo, lo que elegí, lo que me parecía que estaba bueno, era contar acerca de lo último. Entonces elegí, de esos 20 y pico, elegí los últimos tres que vinieron el año pasado, que fueron editados en 2021. Mirá, por un lado tengo aquí uno de los dos volúmenes, lo voy a mostrar aquí, vos decime si se ve correctamente. Sí. Bueno, esto se llama Rock de mi vida, crónicas melómanas del rock nacional. Esta publicación que fue editado con la editorial Vuelta a Casa, Vuelta a Casa, de aquí de la ciudad de La Plata, es un díptico, es una saga de dos volúmenes. Este es el volumen que están viendo aquí, es el de Rock Nacional, y hay uno idéntico que tiene la misma tapa, simplemente cambian los colores y cambian el título, porque son crónicas melómanas del rock internacional. Pero forma parte del rock de mi vida. El rock de mi vida es una declaración de intenciones, es historia de amor con la música, de alguna manera el título más autorreferencial no podría haber sido. En Rock de mi vida cuento en dos libros por separado la pasión que me une la música, hablando de descubrimientos maravillosos, reveladores en la juventud, y lo que fue para mí descubrir el rock, cómo el rock me acompañó, cómo esa banda sonora de grandes canciones, discos y artistas, fue tramando una cuestión emotiva con distintos momentos de mi vida y luego llevándolo al plano profesional, desempeñándome en el periodismo, haciendo periodismo de rock hace ya casi 20 años. Yo en el año 2020 pude editar una serie biográfica que se llamó Rockeros, fue una serie de nueve biografías musicales que, bueno, que tuvo, por suerte, muchísimo éxito, que me tuvo, pero, entusiasmadísimo, laburando, presentándola, y fue un trabajo colosal. Y de este trabajo, de retrospectiva, acerca de mi trayectoria en el periodismo musical, es que surge, digamos, del propio material de selección de la serie biográfica, surgen descartes, surgen hallazgos en donde reviso mi propia carrera periodística y, como te digo, mi propio tesoro musical, ¿no? En discos, libros. Entonces voy tramando todo ese mapa de emociones, todo ese itinerario, toda esa cronología personal y allí es como surge el rock de mi vida, ¿no? Con un fuerte cauce autorreferencial. Y aquí hablo acerca de ello. Discos, canciones que me marcaron, ensayo rankings, reseño shows, hay miscelánea, hay pasajes del cine, de la música, del rock en el cine o de la literatura atravesada por el rock. Es una saga de libros que me encantó poder escribir y concedir acerca de los grandes héroes, ¿no? Mis grandes héroes del rock de aquí, del rock nacional, de la primera y segunda generación y del rock internacional, ¿no? Desde el maravilloso invento y las invenciones británicas hasta hoy. Así que, bueno, de eso trato un poquitito de forma muy sucinta rock de mi vida. No sé si me querés preguntar algo más, Carla, o paso al siguiente libro. No, te dejo que vos cuentes porque si no se nos va a ir el tiempo y por ahí nos desviamos así. Dale. Podés hablar de los libros que tenías presentado. Perfecto. Bueno, el otro libro que tengo preparado para hoy es 100 directores de cine es este libro que pueden ver aquí. Es esta tapa hermosa, también diseñada por la editorial Vuelta a Casa, a los chicos de Vuelta a Casa, Sergio Sánchez y Nicolás Soldo que me han acompañado en estas aventuras literarias que comenzamos allá por 2019 con la antología de cine The End. Fue mi ópera prima literaria The End con una antología también igual que rockeros compuesta por nueve volúmenes en donde reviso mi trayectoria como crítico cinematográfico. Y de esa revisión, justamente, de esa mirada al pasado anclada en volúmenes temáticos, me acuerdo que uno de los volúmenes se tituló Grandes Autores del Cine Mundial Una Cierta Tendencia de la Historia que fue una mirada desde la crítica cinematográfica yo hice un recorte sobre 60 grandes autores bajo la mirada de la teoría autoral propulsada por Cayetus Cinema, François Truffaut y compañía allá por fines de los 50 comienzos de los 60 que fue un gran quiebre en la industria cinematográfica y que para quienes hacemos crítica de cine que es una forma de ver y analizar y enseñar cómo se debe construir y ver una película. Bien, de ese recorte de 60 grandes autores yo lo que hago dos años después es redoblar la apuesta y ensayar el número redondo salir con 100 grandes directores de manera que este libro es un hijo directo de aquel que te vengo comentando pero no repito elijo 100 nuevos directores y bueno te imaginarás que son ensayos cronológicos hay una cronología desde el primero de todos que creo que es George Smelliet o los hermanos Lumière por allí fines del siglo XIX hasta hoy hasta Xavier Dolan que es el último de los directores cronológicamente incluidos aquí de manera que analizo 100 trayectorias a través de un grupo de películas que como la teoría autoral bien lo dice aúnen rasgos en común ¿sí? rasgos estilísticos concepciones temáticas de cada director y encontrar allí la huella la huella estética y conceptual de cada uno de estos 100 bueno ahí se va 100 grandes directores y el tercer libro que te elegí desde la crítica y desde su trabajo y que es el a modo de ensayo tranquilamente los libros pueden servir para una carrera terciaria de sobrecine o no bueno a modo de teoría le agradezco mucho 5 minutos Carla 5 minutos bueno gracias le agradezco mucho ojalá mirá que pueda llegar a los amantes de la música que pueda llegar a los amantes del cine a todo aficionado del arte a todo estudiante a todo profesional sobre todo mi intención es esta yo viniendo de la formación crítica cinematográfica y técnica en realización no puedo evitar tener esa mirada y no puedo evitar hacer esa mirada y si lo han lo han podido leer este último libro que te comento estudiantes o ex estudiantes míos y me han transmitido la misma sensación que vos con lo cual me llena de orgullo porque parte de la misión ha sido cumplida y un poco este corte digamos es que me sin leer sin haber tenido el acceso a la lectura de los libros tanta información tanto que has editado en tanto material seguramente que hay una parte que que te está haciendo a vos o que está dando el valor que le puede dar a otro para conocer sobre cine me imagino que sí aparte dijiste varias veces la palabra crítica yo creo que desde eso se puede utilizar un texto como teórico para estas carreras sí uno intenta de alguna manera haciendo docencia haciendo comunicación de alguna forma compartir este objeto de estudio por el cual siente pasión sea en mi caso el cine la música las artes en general de alguna manera intentamos ser ese nexo ser ese puente que pueda de alguna manera acercar la obra al espectador analizar un disco analizar una poética analizar una serie de melodías que conforman el espíritu conceptual de un disco analizar una puesta en escena que conforma la cuestión simbólica que puede traer una película analizar una pintura y sus miles de recovecos metafóricos a través del uso de las geometrías de un color ¿cómo? cualquier obra de arte digo cualquier obra de arte uno intenta acercar esa obra de arte al espectador ¿no? y lo que intenta justamente es levantar un poco los velos que cubren esos sentidos que son infinitos y por supuesto sumamente subjetivos si hay tantas miradas como interpretaciones posibles y este es el último libro que te traigo acerca de ello Sentidos Revelados Sentidos Revelados es mi primer y único libro hasta ahora acerca de crítica de arte es un libro que escribí mira durante los últimos tres años y recién pude editar el año pasado es un libro que fue cobrando infinitas formas casi que cumpliendo el designio de esta cuestión ¿no? de acercar miradas estéticas acerca de un objeto cultural y así fue mutando le diría que es un gran ensayo creativo es un gran ensayo sobre arte y creatividad sobre artistas sobre obras de arte y también una cuestión sumamente personal que tiene que ver con mi mirada con mi mirada no solamente como crítico de arte sino también como consumidor y lo que te decía recién ¿no? tantas miradas posibles hay sobre un objeto como espectadores que puedan contemplarlo así que eso me interesa abrir un poquitito el juego y más que digamos más que explicar ciertas cosas sembrar pistas interrogantes corroer un poquitito el paradigma acerca de todo de toda obra de arte que no hace más que pronunciarse acerca de la realidad que la circunda ¿no? toda obra de arte está anclada en un tiempo y espacio por algo y ese artista detrás de la obra nos quiere decir algo acerca del mundo personal o acerca de lo que está atravesando digamos sus obsesiones este sus miedos sus curiosidades ¿no? de alguna forma cada obra es dueña de su tiempo y transmite el espíritu de ese tiempo en el que fue concebida y eso me interesa lo que no está explícito lo que no se dice lo implícito justamente así que de eso trato un poquitito sentidos revelados a través de las series temáticas que la conforman y aborda pinturas películas obras literarias obras de teatro y obras musicales clásicas de todos los tiempos ¿de qué manera se pueden adquirir esos libros? mira lo más sencillo dos dos posibilidades los libros están en formato papel y digital en ambos formatos los pueden adquirir lo más seguro es a través de la editorial vuelta a casa que me acompañó incondicionalmente a editarlos lo buscan en redes la tienda online está en todas las redes disponible vuelta a casa o si no a través de mi página web personal maximilianocurcio.com allí pueden encontrar también los libros y solicitarlos y se los enviaré cordialmente por supuesto o responderé todo tipo de consultas que me quieran hacer al respecto bueno agradecerte por esta presentación de sus obras y todo su saber acerca del cine aquí en la segunda feria virtual del libro Maxi Carla muchísimas gracias tengo entendido que estás en Mar del Plata es la ciudad es la ciudad de mis amores así que un beso grande para toda la ciudad de Mar del Plata y para vos y para todos quienes posibilitan este espacio y esta media hora que me has dado que es muchísimo para poder contar acerca de mis libros infinitamente agradecido gracias y un beso un abrazo muy grande y estamos en contacto muy prontito así va a ser pronto que viene la feria presencial ojalá se pueda hacer dentro de poquito así que ahí vas a estar invitado también ojalá que sí te agradezco muchísimo un gran abrazo gracias Luis por habernos acompañado y gracias como digo siempre a los fundadores de las ferias virtuales del libro de Salvatierra y a las Morales por este espacio hasta luego muchísimas gracias Carla muchísimas gracias Miriam muchas gracias Luis la presentación ha concluido un abrazo gracias